Hola Nayara. Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Buenos días, amigas. Hoy tenemos una chica, una chica hermosa, una niña hermosa de España con nosotros. Tenemos aquí Nayara Sánchez, que es de España, cerca de Bilbao, pero prefiero que ella hable de ella, de ella misma. Entonces, hola Nayara. Hola. ¿Algo de ti mismo, por favor? Sí, bueno. Es ya famosa, pero... Bueno, ojalá. Bueno, nada, pues llevo unos añitos en el scrap. Sí que es verdad que haciendo mis propios proyectos unos tres añitos así y dando cosas locas, me encanta, me apasiona muchísimo. Me encanta trabajar mucho el cartón, adoro el cartón. Y no mucho más, al final he convertido algo que me gustaba en mi pasión porque estoy trabajando un poco en una tienda de scrap también, con lo cual estoy rodeada de papeles todo el día y de cosas bonitas y es complicado. Es complicado. Sí, ¿verdad? Entonces, tú tienes una tienda. Trabajo en una tienda. ¿Trabajas en una tienda? No, no es mía. Ojalá fuera mía, pero no. Ok. Casi lo mismo. Sí, sí. Casi. Muy bien. Tenemos ya muchas amigas ahí hoy. Elena, Tracy, Elvira, Ida y Blanche. Buenos días a todos el mundo. Hola a todos. There is someone also from an English language, so maybe sometimes I speak in English a little bit. Hola, María Luisa. Muy bien. Una pregunta, por favor, Nadia. En España siempre hacen muchos álbumes de fotografías. Es una moda, es una moda de cuánto tiempo, porque yo los hago, pero no así. En Italia no es así. Diferente, ¿no? Sí, un poco diferente el estilo, pero en España yo veo que siempre hacen muchos álbumes. Aquí gusta mucho, mucho. Yo, por ejemplo, hago todo lo que trabajo, lo trabajo así como con cartones y todo lo demás, mucho mix media, pero lo termino montando en un álbum, porque a la gente le gusta verlo montado en el álbum. No como un layout, por así decirlo, como un tal, sino luego terminamos montándolos en los álbumes. Lo que hago es hacerle pestañas, para poder luego meterle solapas y todo lo demás, pero aquí gustan muchísimo los álbumes, mucho. Porque entonces las fotografías son... Porque ahora con el teléfono, con el ordenador, siempre tenemos las fotografías dentro de algunos instrumentos informáticos. Yo tengo que reconocer que no le pongo fotos a los álbumes. Sé que es un crimen, pero yo hago álbumes de fotos para no poner fotos, porque me encanta tanto el papel que no lo puedo ver. Ah, ok. Así no siempre se hacen álbumes por las fotografías. Se debería, pero no lo termino haciendo. Es una cosa que hacen por el gusto de hacer el álbum, la decoración. De haberlo montado, al final son como pequeños libritos, bueno, en mi caso grandes libritos, porque no suelen ser unos lomacos así de 10 o 15 centímetros, pero bueno, suelen ser unos, bueno, colocar los álbumes en fila y así quedan muy bonitos. Como si fuera una enciclopedia, pero de scrap. Ah, entonces, dentro de tus clases, tus estudiantes hacen muchos álbumes. Sí, solemos hacer lo que más álbumes, sí, 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 sí. ¿Cada vez con una técnica diferente, más o menos? Bueno, al final es lo que voy ideando. Se me van ocurriendo cosas y sobre la marcha vamos tirando. Sí, técnicas igual de repente que he visto algo que me ha gustado. También me inspiro mucho en gente que he visto cosas que me han gustado y intento arreglarlas a mi estilo, dándole mi toque. Sí, lo intento. Entiendo. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, también hoy vamos a hacer una portada de álbum, ¿verdad? Sí, eso es, sí, sí. Yo lo tengo hecho, lo tengo montado en un álbum, pero haremos solo la portada porque no me va a dar tiempo. Pero sí, para que se haga una idea de cómo luego pueden, cómo lo monto yo, por así decirlo, lo que yo trabajo luego fuera, cómo lo pego y lo encuaderno. Me interesa muchísimo. Tengo que aprender. Bueno. Un poquito el final, podemos ya ver un poco el... Sí. Vale. Cambio la cámara si quieres. Ok, perfecto. Y ahora, antes que... Ah, ya, porque estoy ya lista, perfecto. Ya, uh, qué bueno. Esa es la colección de... Cosi Winter. Cosi Winter. Siempre muy de Navidad. Navidad de casa. Sí, claro. Y también el fondo donde tú pones tu álbum es perfecto con la madera. Sí, me encanta mucho los... Me gusta mucho trabajar en los fondos así como de madera. Como que me inspira más con los fondos de madera. Sí, guau, perfecto. Bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué dicen, amigas? Vale. So, we can start, friends. So, let's see what kind of precious album Nayar is going to make. ¿Quieres que le enseñe un poquito por encima? Solo por encima si quieres un poco... Solo por... Dentro no tiene nada. Es muy sencillo. Sí que le hice un par de sobrecitos de regalo, digamos. Es muy sencillo. Solo está pegado a la colección, pero se puede luego añadir, evidentemente, solapitas y tarjetitas. ¿Cuántas páginas tiene este álbum solamente? Pues le hice seis. Porque son tres sobrecitos, seis. Ah, qué bueno. Me gusta el estilo. Es muy delicado. Sí. Es muy vintage. Bueno, algunos dirían que oscura, pero bueno, no tanto. Vale, he ido avanzando un poco para lo que... Como sé que tenemos poco tiempo, he ido pegando lo que es la hoja al cartón y entintando un poco para tenerlo un poco preparado. Y lo que más me interesa enseñar es cómo con estos cachitos que tengo de cartón he hecho la chimenea. ¿Puede decirnos los tamaños, por favor? Sí, ahora mismo te digo. Espera que lo coloque para que no me vuelva loca. Con el álbum 20x20. Eso es, estuve calculando un poco y sí que me los he puesto un poco así con la chuletilla para saberme como cuál iba a cuál. Ya los tamaños encima de los... Eso, si no he perdido... Si no he perdido algún caso. Ya dice que está chulo tu álbum. Qué bien. Y me falta el de abajo, que no sé dónde lo tengo, por cierto. Me falta un cachito. Aquí, vale. Y este de aquí. Vale. Digo, bueno, si queréis los tamaños. Aquí no viene. Habíamos. Tenemos también una chica de Italia. Ah, qué bien. Vale. Si quieres te voy diciendo por cachitos, rápido. Sí. Sí. Mira, la repisa, por ejemplo, que es la parte de aquí, la que he colocado aquí, que va aquí. Esta, más o menos, es un poco a ojo, ¿eh? Tampoco lo he hecho un poco sobre 14 centímetros por un centímetro. El resto tiene uno y medio de grosor, salvo este que me he colado un poco, pero más o menos. Debería de tener un poco. Estos son de uno y medio. Por ejemplo, este lateral, el lateral derecho, es de 8 centímetros. El lateral chiquitito de aquí, que es este que va colocado aquí. Ah, sí. Este es de alto unos 5,3 más o menos. A pros, ¿eh? Que tampoco pasa nada porque esto es un poco rústico, entonces tampoco me importa que no sea exacto. El de arriba, por ejemplo, es de unos 10,3. Los laterales, que esto los va a marcar, los va a marcar los laterales, son los que van a marcar donde colocamos los laterales, en la medida del de arriba, el de arriba aquí y el de arriba abajo. Este sería de unos 10,1, 10,2. El lateral izquierdo sería de 8 centímetros, como hemos puesto esto, y el lateral izquierdo, como el lateral derecho, en esa medida, de alto. Que hemos dicho que eran de 5, ¿verdad? Hemos dicho 5,2 a pros. Y el de abajo, el que cierra, sin más, es simplemente, pues es unos 7 centímetros, aproximadamente. Sí. Entonces, con 8 trozos de cartón podemos hacer una chimenea. Eso es. Con el cartón podemos hacer todo. Yo, sí, yo con el cartón, adoro el cartón porque te permite hacer un montón de cosas. Luego la gente se arrepiente porque tiene que cortar cartón como si no hubiera un mañana y entonces, por ejemplo, aquí para darle volumen, le he dado como, creo que han sido como 4 cartas de cartón, no sé si llegan a ver. Ok. Entonces. Sí, sí, perfecto. Metemos cartón al tope. Vale, pues empiezo si quieres. Vale, yo lo que utilizo es la moda Limpast. Es una mente que no para de trabajar, se pasa un día en sus cabezas. Tengo muchos. Estas centímetros o pulgadas. Sí, esa es mi jefa, es Loli. Loli, muy bien. Yo utilizo la moda Limpast, que me apetece porque cuando lo ponemos así el cartón siempre se queda como la junta y se ve que estás juntando dos cartones. Entonces yo la utilizo como, digamos, relleno y para dar ese efecto así como de textura la utilizo para, cojo una paleta muy grande para lo que yo quería. Entonces lo que hago es, cojo un poco, ¿se ve? No, no se ve. Y lo que hago es rellenarle sobre todo las juntas para que parezca que es una entera y dejarle este efecto así como desgastado, donde me va a pillar de una forma. Al tener encima la pintura en alguna zona pasta, me va a quedar más blanquita o me va a coger mejor la pintura y en otra me alterará un poco más el cartón porque el cartón va a ser oscuro y luego me queda un relieve como si estuviera haciendo algo más clásico o más rústico. Hay Teresa que dice, queremos mucho a Nayara pero ya vamos a cortar cartón. ¿Cómo le cortan a Nayara el cartón con...? Con cúter. Con cúter. Con cúter, sí, 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 sí. Tengo máquina de corte pero al final termino cortando todo a manos. Desastre. Me da mucha pereza ponerme a pensar y muchas veces las plantillas las hago a mano y sobre una plantilla que he dibujado a mano una idea lo que hago es corto directamente incluso la propia plantilla y sobre ella trabajo, sobre cartulina. Sí. Sí, sí. Pero ¿hay una máquina por cortar como la...? La Cricut. Sí, 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 la tengo. Sí, sí, la tengo. Hay cartón así largo, sí. Sí, bueno, te corta 30 por 30. Máximo 30 por 30. Ah, ok. Así un poco. Así que queda un poco rústico. A ver que luego me lío con dónde va cada cosa. Ahí. Para acordarme cuál es cuál porque luego las voy a pintar y luego se me va a olvidar de otras formas. Luego iré encajándolas. Porque queda muy bonito para el directo poner el nombre pero cuando lo empiezas a hacer y empiezas a pintar luego ya no te acuerdas de cuál era cuál. Puede ser que podemos pedirte por favor de escribir después los tamaños de los trastos. Sí, sí, sí. Porque hay Filomena que quería saber los tamaños. Sí, sí, sin problema. Muchas gracias porque no he escrito lo que he dicho. No te preocupes. Sí, sí, sin problema. Esto lo pongo abajo. Luego os pongo los medios. Es un poco a ojo, ¿eh? Es simplemente lo que calculé es que el árbol que era el más grande que es el que viene dentro de los... Este árbol que sí que viene dentro de la colección para que quedara un poco proporcionado con el árbol. Porque si lo hacíamos muy grande en la chimenea, aún así el árbol quedó un poco chiquitito. La verdad me hubiera gustado un poquito más grande. Pero claro, o hacía una chimenea muy pequeña o... Sí, en proporción. Eso es, eso es un poquito. Lo importante es que le pierdan el miedo al cartón. Que no sé por qué le tenemos tanto pavor al cartón. Que me encanta trabajar el cartón. Sí, porque es como trabajar con la pasta. Puede hacer todo lo que quieres. Todo. Es que al final es como dibujar. Yo el cartón lo utilizo como si fuera básicamente un dibujo. Es verdad que formas redondeadas cuestan más y es más complicado, pero... Pero a mí me encanta. No cobre todo con la pasta modeling ahora. No. Le hago eso un poquito así. Para que haga ese efecto, pues eso. Como que, pues más clásico. Porque al final esto hace como si fuera el nudo de la madera, por así decirlo. La madera es un poco más irregular, ¿no? La madera como muy trabajada. Hola, Cindy. No te preocupes. Usted lo entenderá perfectamente porque ella está haciendo paso a paso la cover de un álbum. Y ella está construyendo, en realidad, una chimenea pot y se pone la pantalla con el listo. Se puede poner la pantalla con la parte delilitado. Como puedes ver, en la parte derecha. Las piezas de el cartón se pueden hacer una piedra. Con la pestaña modelada en esta manera con la espátula. Y luego veremos lo que pasa. Estoy abajo, arriba, vale, aquí. Esta sí, para acordarme. Puede ser también la pasta, la Everybody, ¿podemos? Sí, sí. Al final es cualquier pasta para que haga ese efecto. Es que si lo hiciéramos todo bien, 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 llegaría a un punto en el que no veríamos si esto quedaría así, no llegaríamos a ver la unión de los cartones, y eso es lo que me gusta, que no se vea que es cartón, que no parezca que esto es cartón unidos. ¿Se pega con la pasta o con el pegamento después? Con el pegamento, sí, sí, con el pegamento. Ahora lo vamos a pintar y darle efecto maderita y con la pasta. En este caso hay que darle a las dos, porque se nos va a ver la repisa por los dos lados, porque se nos ve por aquí, bueno, si lo vais a ver, por aquí, por este lado y por el de arriba, que es donde va pegado todo lo que tenemos ahí de decoración. Y luego, por favor, cuidado con los bordes. Ella también pone la base en los bordes, porque se sienten los gaps cuando se ponga uno cerca del otro. Seco un poquito para que las pueda trabajar. Este no debería hacer ruido, pero el pobre ya está en las últimas, el secador está allá. ¿Qué pides socorro? Se seca rápidamente. Sí, la moda limpia seca súper rápida, además, así que está muy bien. Y también, no sé si he intentado ya, la volume. Sí, me gusta muchísimo para los stencils, me gusta muchísimo, porque le hace un efecto muy chulo, le da mucho volumen y queda muy bonita. La utilicé en la hoja del lobo. Sí, es muy rápida de secar. Sí, es verdad, sí, sí. Con la stencil hay que tener cuidado, porque si se seca rápido, sí que es verdad que si no la limpias rápido, luego cuesta sacarla. Pero va muy bien. Un poco así, que se va secando mientras voy pintando alguna. Para que veáis un poco. Esta va a quedar un poco más rústica, yo creo. Sí. Sí, le quito, si veo que queda alguna burbujita, pues le quito un poco, le bajo un poco para que seque más pronto. Gracias, Blanche. Gracias por traducir en inglés, perfectamente. Gracias a lo mejor. Sí, porque mi inglés es un poco complicado. Esto voy a quitarlo, porque eso es lo último que vamos a utilizar para el montaje. Voy con la color cappuccino. Siempre trabajo sobre una base más clarita de madera y luego lo voy oscureciendo hacia arriba, hacia más oscuro. O oscureciendo hacia más oscuro, está muy bien explicado, pero no sé si es algo, ¿no? Entonces es cappuccino. Cappuccino, la Cal90. Perfecto. Cal90, voy a escribir. Este aquí, voy a echar un poquito y con un telito me vamos dando. Este, no me tendría que convencer. Yo es que soy muy maniática con los pinceles. Me he vuelto muy maniática. No pensaba que iba a ser tan maniática con los pinceles, pero me he vuelto mucho. ¿Con agua o sin agua? Sin agua. Sin agua. Y lo que hago es no darle, no lo cubro entero, porque como quiero darle diferentes capas de pintura, al final lo terminaré cubriendo, pero con diferentes capas. Oh, me gusta este efecto. Le voy dando un poquito así, es más que nada manchar un poco el cartón, porque luego va a ir con tinta, va a ir con otro color más marrón, más oscuro. Entonces, donde tenga ya una base de color clarito, oscurece más. Yo también siempre empiezo con el más claro y después el más oscuro. Sí, lo que pasa es que cuesta parar. Cuando llegas al oscuro, cuesta parar. Esto es decir, ya, ya no hay más. Hasta aquí. Bueno, Silvia. Silvia, amor, a Costa. Es que se ha sacado súper rápido. Filomena, no preocuparte sulle misure, porque después Nayara ce le escrive. Sí, es muy fácil. Tampoco es ingeniería, es muy sencilla las medidas. Es un poco a ojo, quiere decir que la pueden adaptar más grande, más pequeña. Ya ves, yo había puesto ya bien colocado, como iba, luego he colocado las... ya no sé cómo iba, luego tendré que volver a montarlo. Infatti dice comunque Filomena che poi dipende sempre dal resto delle decorazioni. Questo camino è fatto in proporzione con quello che lei andrà a mettere dopo. Possiamo anche cambiare un po' le misure. Quello che conta, secondo me, sono un po' i pezzi. Quindi con nove pezzi lei ha fatto, ha costruito questo camino. Quindi possiamo farli anche un po' più grandi o un po' più piccoli, credo. Buongiorno, Letizia, buongiorno. Después tenemos Belena, Cristina, Floral, Silvia López. Buongiorno. A ver, ahora voy a coger otro intento. Y ahora voy con el ERTH, el CAL106. CAL106. Voy a secar un pelín solo para que no se me mezcle demasiado. Pero bueno, enseguida se seca, eh. Como es carton y es la pasta, enseguida se seca. Así que capas y capas. Yo es que le pego capas a todo. Demasiadas capas a veces. Y siempre descargo un poquito para que luego, uy, vaya con pinceladas. Y ya lo último que le suelo dar es con el, con las tintas. Que ya escurezco más todo lo que quiero. El cepillo es suave, ¿eh? Sí. ¿Ves la sensación? Oh, qué bueno. Una vera madera. Sí, eso es un poco esa la idea. Conseguir que sea un efecto lo más real dentro que es un cartón. Pero bueno, lo más real posible. Y falta oscurecerlo. Una pasta, dos colores. Esto es todo por la madera. Sí. Increíble. Me encanta trabajar la madera. Me encanta sacar los tonos de madera. Me encanta. Te encanta. Las vemos arriba, abajo de tu trabajo. Tú tienes la madera también. Me gusta mucho. No sé. Me transmite mucha calma. Me gusta muchísimo. Y luego esto, si le pasas una lija o una lima, le puedes sacar también el tono de cartón. Le puedes desgastar tanto que puede quedar muy chulo, como una madera muy desgastada, muy desgastada y queda muy bonita. Podemos también pasar una lima para dar el efecto un poco más regular del liño. Sí, parece real. Marta García dice que parece real. Es precioso como está mirando. Qué bien, cómo me gusta. Y eso que vamos aquí un poco a ver. Es la reina de las capas. Sí, sí que es verdad. Me gusta mucho darle capas. Y siempre me falta algo, siempre. Todavía digo, bueno, le daría todavía y le pondría todavía. Pero es que no se puede. En algún momento hay que parar. Vale, no hay que tener mucho cuidado. Simplemente dar un poquito por encima. Este lo quedará por aquí y un poco por los lados, eso sí. A Nay le gusta el guerreo. ¿Quién es el guerreo? El guerreo. El guerreo es, pues digamos, el ensuciar. Un poco menos fino dicho. Ah, ok. Porque somos, nosotros, bueno, tengo un grupo de Telegram y nuestro grupo de Telegram somos el pelotón del guerreo. Que es un poco el pelotón, el pelotón de, por eso soy la capitana un poco de las que les conduce al guerreo un poco. Es en el estilo del vintage. Eso es. Pero yo creo que me paso un poco más de vintage. Un poco más allá. Vale, ahora le vamos a ir ahí un poco con la tinta. Y ahora vais a ver cómo cambia mogollón con la tinta de las tintas de estampería. Que yo uso la negra y la marrón muchísimo porque son las que más, las que más suelo usar. Siempre casi para todo. Quitando algún concreto que quiera, pero en general siempre utilizo mucho más las tintas. La marrón y la negra. Vamos a explicar las tintas. Lo que hago es, siempre con la marrón entro más hacia adentro y con la negra siempre al borde. Uy, tengo pelo de gato. Algún gatito está jugando con mis tintas. Con una esponja en los lados. Oh, perfecto. Eso es. Le hago, sí que marco un poco bien los lados. Porque sí que se da que ahí, sí que te quemas. Y luego ya con el negro. Entonces con el marrón. Bueno, este nos va a quedar quizá un poco más claro que la otra madera, pero bueno. Más rústico, pero también queda... Sí, es... ¿Quién sabe qué es una madera? ¿Quién es un cartón? Sí, es un cartón. Eso es, al final. Y al rellenarlo aquí, por lo menos, pues vamos muy rápido y no me da tiempo para rellenarlo más. Pero si lo rellenaríamos todo, todo, no se llega a ver. La junta de los dos cartones y parece lo que es una masa completa, que está muy chula. Y esto, por ejemplo, si veo que no me convence mucho, pues le doy un poco más oscuridad en alguna zona. En medio, por ejemplo. Una pregunta, por favor. Después, ¿vas a poner una berniz por tener todas las tintas o no? No, en principio no le he puesto. Se puede poner perfectamente un berniz mate, por ejemplo, y protege. Pero en principio aguanta muy bien. Pero la tinta no sale, ¿verdad? No, no, no. Se quedan mis dedos, eso sí, pero... Pero no sale de la madera. Pero no sale de la madera, no. Claro, ¿ves? La zona, por ejemplo, donde no ha cogido tanto pintura, queda ese efecto desgastadito. Sí. Que creo que está chulo porque es lo que decimos, que son dos pinturas, una pasta y un par de tintas. Tampoco es tanto el efecto, o sea, lo que tienes que gastar o consumir, digamos, para hacer un efecto chulo. Sí, estoy pensando que yo haré la misma cosa con, tú sé, yo hago muchos lientos. O todos los lientos preciosos. Sí, puedo hacer la, la, como se dice, alrededor de las, del... Así, hacer así, como una madera, así. Pues piso, sí. Voy a copiarte. Bien, 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 para mí un honor. A ver qué es. Puedo hacer como un cuadro. Sí, porque sí que si tú al final juntas y vas juntando las piezas, puedes hacer perfectamente un marco muy chulo. Y luego en el marco, si lo haces en, imagínate, en cuadradito, puedes rellenar también esto con pasta y no se llegaría a notar tampoco la junta. Antes de pintar, sí. Eso es. Antes de pintar. Ramona, ¿qué realizaste de bello? Allora, Nayara Sanchez está realizando la copertina de un álbum, donde con el cartón está construyendo un camino. No, 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 no. Al final aquí siempre vamos un poco más rápido en los directos y al final se nota también. Pero bueno, queda bonito. A mí me gusta que queda también muy, así como, muy diferente, muy... Sí. Porque por ejemplo, esta sí que hace tipo tronquito, no sé, a mí me parece que queda chula. Sí. Muy real. Sí, sí, intento. La madera me gusta mucho trabajarla. Sí que es verdad que la trabajo muy sencilla, pero queda graciosa. Entintando, cuanto más entintes con esta tinta, más oscura quedará la madera, menos se verá lo blanco y más integrado puede quedar el color. La próxima vez vas a mostrar cómo hacer los clavos también. Vale. Bueno, podría ser, tampoco, pues con unos brats al final, unos brats y poco más se puede hacer, queda chulo. Chulísimo. Bellísimo este camino, te dicen. Chulísimo. Muchas gracias. Este proyecto lo tengo que hacer, sí o sí. Bye, Teresa. Sí, al final es navideño, pero no es la Navidad. Es invernal, no es Navidad. O sea, este sí que tiene el arbolito y tal, pero no es tan, 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 tan como tan de Navidad en sí. Maralitos, así, pero no sé, no lo veo tan, es más invernal para mí. Sí, verdad, sí. Especialmente con la colección de Cosiwinter. Sí, sí. Combinada así, es perfecta. Sí, porque la de Sweet Christmas quizá, yo creo que la de Sweet Winter, perdón, sí que igual es más, ¿no? Un poco más navideña quizá. Sí, sí. Con los patines y tal, yo creo que igual sí. Vale, pues esto ya lo tendremos y ahora lo que vamos a hacer es montarlo y pegarlo y dándole volumen a, y buscando la posición correcta de las piezas que ahora tengo que volver a montarla. Vale, que es así. Esta es la portada, perfecto. Vale, esto, para que veáis un poco cómo va. Esta es la repisita que es la más estrechita, que es la de uno. Y ahora extendiendo que son los dos iguales y estos son los dos iguales, con lo cual dos aquí, uno abajo que es el que nos cierra. Más o menos, no muy al borde del todo, del todo, para dejar un pequeño margen. Se me ve, ¿verdad? Que a veces me salgo de plano y yo sigo trabajando sola conmigo misma. Este es el que va arriba. Vamos a montar el botón ahora, con un poco de espacio en la derecha y montamos el botón. Vamos a ver cómo se hace. La cola está fuerte. Súper. Y esta, vamos a pegarla. Uy, se me atascó. Para variar. Como no las cierro, bueno, sí las cierro, pero las cierro con un recuerdo. Es lo mismo. Estás trabajando y dices, uy, la cola. ¿Cómo haces por abrir, Nayara? Nada, le intento dar, me regalaron una agujita de estas, que es una monada. Y intento abrirla, y sacar el cacho que se ha quedado ahí pegado. A ver, ahora sí consigo abrirla, porque... Ay, espérate que al final va a tener que echarlo con una... Con un pincelito. Diría que es cartón, ¿verdad, Begoña? A ver, ahora... Uy, pues nada, cojo con una brochita y ya la abriré. Nada, todavía hay soluciones para todo. Sí. Es que se ha quedado ahí. A ver si ahora desde aquí... No, se ha quedado pegado. Vale. Con una brochita le voy dando y está. Ya, hola. Así. Esta cola, la verdad, que pega súper bien todo. El cartón es una pasada. No la conocía tanto. No. Y la he empezado a usar, y la verdad que me gusta mucho. A mí también me gusta muchísimo. Tú sabes que se puede utilizarla también encima de la... Puede ser... Es resistente al agua. Ah, mira, no sabía. Ah, muy bien. O sea, que puedes utilizarlo como si fuera casi igual incluso un barniz. Sí. O encima, ¿no? Puede utilizarla sobre todo como encima de un tejido, por ejemplo. Ah, vale. Por pegar, no sé, los brillos o pegar el papel de arroz también encima del tejido. Ah, pues muy bien. Con este tratamiento resiste al agua. A 30 grados, no más. Ah, bueno. Pero, jo, pero bastante, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Hombre, hay muchas prendas que no puedes lavarlas a más de 30, con lo cual... Sí, sí, exacto. Ojo, qué bien. Pues mira, no sabía. Eso que he aprendido hoy. Sí, me sabré en algo. Sí, porque estoy diciendo algunas cosas con los chicos de la escuela. Vamos a hacer cosas de Navidad. Estamos utilizando este pegamento con el papel de arroz de Navidad. Ah, vale. Qué bien. Claro, el papel de arroz, claro. Luego como... Pero casi como un de copas, ¿no? Como si fueran sustituyendo un poco el de copas. Sí, vamos a hacer así por los pequeños mercados de Navidad, por la escuela. Qué bonito. Esta época es muy chula, la verdad que es muy bonita. Buenas tardes desde Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Yo veo que no pones más. ¿Demasiado? Porque es suficiente. No, es suficiente. Soy de las que solía, ahora entiendo, intento que no, poner mucho pegamento y luego me tardaba la vida en pegar. Entonces intento no poner mucho porque pega mejor cuanto menos pegamento. Después de meter la pata muchísimas veces he descubierto que tenían razón. Y cuanto menos pegamento le pones, mejor pega. Así. Bien. Sí, porque si le echas mucho, mucho, depende que tarda mucho en secar y ya sea... Tenemos que esperar. Sí. Este me he ido un poco más para allí. Intento cuadrarlo un poco en medidas, pero bueno, no me importa que quede así un poco como... Espacio, vale. Es que se queda pegado, o sea, no hace falta más. Esta sí que igual sí que la pego con silicona caliente porque como va a ir sujeta aquí para que seque rápido, va a ser más fácil pegarla con silicona. Bueno, que la tengo ya caliente, si no se me ha apagado. Espero que no. Pues sí, se me ha apagado. Fenomenal. Se me ha apagado. Ay, espera. A ver si todavía se me ha apagado. Bueno, voy poniéndome, de tanto, voy haciéndole el cartoncito al árbol. El tema es que, claro, ahora el árbol no me monta solamente aquí, claro, el mío va montado un poco por encima. Con lo cual tengo que nivelar el árbol, eso es. Y que luego quede un poquito por encima. Con lo cual, pues, le había dado como unos cinco cartoncitos más o menos para que, pues, de uno y medio, más o menos, o de dos, cinco cartoncitos. Un poco a ojo, lo que cada uno le guste que vaya hacia arriba, pero más o menos, aproximadamente. Que tengo una base un poco. Y este sí que lo dejo un poco al aire. Esta zona de aquí no le he puesto cartón. Pero lo dejo un poco al aire para que le diera como más movimiento. Eso ya cada uno a gusto. Sí, sí, puede ser. Este proyecto puede ser uno de tus proyectos que hacen las clases con tus... Sí, sí, puede ser. Sí, sí. Además, luego yo suelo subir vídeos a YouTube y suelo hacer los gratuitos y tienen muchas, muchas de las técnicas que utilizo, las tienen colgadas. Ah, perfecto. ¿Cómo vamos para buscarlas? Por Nayara SM24, por YouTube. Si buscan por mi nombre, encuentran el canal. Ah, ok. Nayara Sánchez 24, dice. Nayara SM24. Espera, estamos a ponerla aquí. Nayara SL24. SM, de Madrid. SM24. Sí, fue muy original. Me dijeron, ¿qué nombre te quieres poner? Y dije, pues, yo misma. ¿Para qué me voy a complicar? Si soy yo, pues yo. Mis apellidos y listo. Perfecto. Los 24 ya se quedaron lejos, eso sí. Ya los 24 se quedaron muy lejos. Pero bueno, al menos... Celia ha enviado una lluvia de corazones. Oh, qué bien. Muchas gracias. Lo que pasa es que intento darme prisa porque yo soy de las que tarda siglos en hacer las cosas. Este un poco por así, más o menos. ¿Veis? Así, con más o menos cinco cartones, esto monta un poco por encima y queda chulo. Este le ponemos ahora, a ver si se ha calentado un poco la pistola. Y lo que sí le he hecho es, tenía unos tronquitos que los coge y yo creo que fue algún bazar. Bueno, alguna cosita sí que tenía. Los he partido a la mitad. Así. ¿Vale? Los pego así y con un poco de sisal le hago el efecto como si fuera el fuego. Bueno. Un pepecito, sí. Más o menos. Sí. A ver si esto se ha secado. Así va. A ver si le deja. Bueno, tengo la pistola, queda pena verla, pero bueno. Al menos doy fe de que está usada, ¿eh? Sí. Porque está la pobre fea, no lo siguiente, pero bueno. Quito un poco así. Está todavía, no está muy caliente la pistola yo creo. Ahí. Ahí. Vale. Así no te climes. Sí. Lo que pasa es que no sé si se llegará a pegar del todo. Ahí ya que la he puesto a calentar antes del directo, ¿eh? Pero. Mira. Sí. Se me había soltado del cable, ¿ves? No, no está seco, no está. No está caliente. No. No sé qué le pasa. A ver si se queda. Bueno, dejamos ahí un poco. Luego lo que sí que le he hecho es colocar los calcetines. Bueno, esto lo dejo hasta que esté. Bueno. Los calcetines. Los calcetines. Que los hemos puesto, como uno mira para allí, otro mira para allí, y los hemos puesto así, con un cachito de cartón que le pongo ahora. El relojito que lo he puesto un poco más tarde para ver un poco dónde colocarlo, que va colocado así, que ahora le pongo cartón. Y lo que sí le he ido buscando son los, esto quería por ahí, los mismos o muy parecidos para poder colocarlos encima. Los entinto y los coloco con cartón uno encima de otro para darme más volumen y van montados uno encima. Ah, perfecto. Y todo esto está incluido dentro del kit, del álbum de Cosi Winter 20x20. Eso es. No tiene nada más, nada más extra. Ok. Bueno, sí. Está cortado y con el distrés, con la tinta. Bueno, con la tinta alguna no, pero más o menos. Ahora le pongo la tinta, porque me he dado cuenta que le he pegado sin tinta. Pero ahí va. Pero es una idea de cortarle a todo. Eso es. Eso es, tenerlo cortadito y intentar que los, este por ejemplo iría aquí, este no le he puesto volumen, ese sí que está entintado, para que quede uno dentro de otro y quede uno más hacia delante y otro más hacia atrás. Anda, estoy llenando todo de pegamento. Así. Este iría aquí atrás. Ahí quieto. Este aquí atrás. Este, que es el chiquitito, este sí que tiene. Este sí que va con cartoncito. Así, uno me queda como profundidad y otro me queda adelante. Esta es la parte más divertida, la más creativa. Sí que lo es, sí. Me encanta esta parte. Y tardas un ratito, eh. Parece que no, ahora, porque ya tengo un ejemplo y voy más o menos, pero sí que tardas un ratito en esto lo pongo así, y esto lo pongo aquí, y el otro le pongo al otro lado. Y cada vez hay una idea nueva. Sí. Sí, sí. Y a veces necesitas quitarlo y ponerlo para probar. Y este le pongo, no, este, no, me gustaba más el otro. No, al final se queda el otro. En una clase, normalmente, ¿tus alumnas haces una portada solamente o también algunas páginas dentro? Normalmente solo nos da tiempo una portada. Sí, porque necesita tiempo todo esto. Sí, sí. Al final, quieras que no, sí, necesita mucho tiempo. Y lo que suelo hacer es eso, pues, una hoja, más o menos, me suele llevar aproximadamente, igual, sin recortar nada y desde cero. Dos o tres horitas, sí, sí. Porque si empiezas desde cero, luego ya es montaje. Y luego ponerle, si queremos, alguna estructura que se levante, alguna cosita. Hola a todos. Un abrazo de Sweden. Hola, Anette. Es un placer conocerte aquí. Sí. Y ahora, a ver si encuentro el hilo que está aquí, que es este, que también lo vamos a colocar aquí, con un poquito de cartón. Me hace falta mucho. Con un cachito de cartón para levantar lo suficiente. Tenemos tiempo. ¿Cómo vamos? Bueno, ahí vamos. Muy bien. Muchos comentarios positivos, ¿eh? Qué bien. Cómo me alegro. Les gusta. Qué bien, qué bien. Este podría haber bajado un poquito más, pero bueno, ya está mal. Ahí más o menos. Me falta el lacito, que no lo recorté, pero bueno, el lacito podéis colocarlo aquí, que no lo he recortado. Y a ver si se ha calentado la pistola. Y puedo ponerle ya la maderita, que la voy a terminar ensuciando toda entera, porque yo cuando trabajo soy un poco desastre. Estoy poniéndolo todo encima de todo. Y al final. Hello, Cindy. Cindy from Florida. Hello. Ahí va. Una tallita. Porque siempre termino con las manos como si hubiera estado en la mina. Trabajando. Siempre. Siempre. Gina, Gina. Gina from Scotland. Lucrecia Serrano, te dices, teacher, luego te veo, ahora es la mejor. No, no, no. No, no. No, no. Nos quedan las calcetines. Ponerle un poco también de cartoncito. Sí. Para que no se nos quede así planitos. Ajá. Y parezca que tenga algún regalito. Pero voy a aprovechar que tengo la pistola encendida. Y solo por rapidez. Lo que es importante es hacer volumen. Volumen. Para mí sí. Para mí sí. Igual otra persona no. Pero para mí sí. Sí. Me encanta. Creo que el efecto sí es chulo así. Sí, porque se nota un poco. Y luego lo que suelo matizar siempre es darle un poquito de sombras a lo que he ido colocando por encima. Lo que va por encima, hacia abajo, le voy a intentar dar sombras. Sí. Nayar está haciendo, en centímetros o pulgadas que te dicen, Nayar está haciendo ahora un proyecto con Cosmos de Cristina Radovana que se llama El vacío del Cosmo, que es impresionante. Y después tenemos que ver el modelo. Tienes ahí el modelo, vamos a verlo. Luego, a ver si me da tiempo, yo os enseño un poquito. Porque la verdad que está quedando muy chulo. Diferente. Es que yo, si puedo definirme como algo, es diferente. Loca. Intento hacer lo que se me pasa por la cabeza. Y ahí voy. Y me gusta muchísimo aprender. Entonces, como no tengo miedo a liarla, por así decirlo, os digo, bueno, pues ya la regalaré como sea. Me encanta todo este estilo. Me da más pereza el interior del álbum. La solapa, todo eso me da muchísima más pereza. Lo que le da es un poquito de formita así, no sé si se veis. Para que quede un poco más real, no tan plano. Este le vamos a meter, le voy a poner esta por detrás, Eva. Y le puse otra por detrás también, que creo que era la misma, si no recuerdo mal. Esta sí, que es la que tengo entintada. Más o menos. Hacer una superposición. Eso es. Esta para poder montarla, esta sobre la otra. Ahí. Esta la ponemos un poquito aquí. Así, quizás. No, así. Las flores detrás, que se ven un poco. Sí, porque lo que intento es que se vea este así. Y entonces, este le voy a dar un poquito también de cartón. Nunca hay suficiente cartón. Yo los restos, vamos, los utilizo. Pero ahora sí sigo teniendo restos y rostros. A pesar de usarlos, sigo teniendo un montón de restos. Yo no sé qué hago, pero tengo cartón. Podría tener, vamos, una vida entera llena de cartón. Sí, Filomena. Filomena, dices, fabuloso. Es verdad, fabuloso. ¿Puedes imaginar este proyecto también? No sé, como una guirlanda puede ser también. Sí, sí, sí. Luego esto te permite decorar todo lo que quieras y más. Ah, sí. Esto le puedes meter. Este todavía le daría un poquito más. Luego este le puedes decorar todo lo que tú quieras. Puedes añadir mil cosas. Aquí todavía eso le faltaría incluso algunas huececitas. Se le puede dar muchas, muchas. Si lo trabajas más todavía. Aquí le he dado dos cartoncitos. ¿Por qué con dos cartoncitos me quedo como más hacia adelante? Gina está preguntando cuándo hacen el proyecto del Cosmos. De Cosmos está subiendo ya, está subido en YouTube. Estoy subiendo a poquitos, a hoja por semana, más o menos. Pero sí lo veis subiendo. Y lo tienen gratuito. Ah, así, y nos queda el reloj que lo que he hecho ha sido rasparlo un poquito con la tijera. Simplemente así un poco. Eso es. Porque normalmente no suele quedar siempre bien recortado. Y es más difícil. Y lo que sí que hice es cortarlo un poco por aquí para que me entre más hacia abajo. Para que no me quede tan arriba. Para que quede un poco más real. Porque normalmente siempre está un poco más abajo. Lo que hice fue cortarle un poquito. No, she's cutting a little bit in order to slide it inside a little bit more. So, Montreal. Hello, la miau. What's the time there now? It's morning. What time is it? Es verdad, Montreal. Uy, madre mía. Aquí cerquita, eh. Ah, sí. Está así. Y ahora, a ver si ya que la tengo un poco más, está un poquito, me deja pegar los tronquitos. Porque esto sí que es más difícil pegarlos. Que con la, con la, esta fuerte pega perfectamente. Lo que pasa que era más rápido. Y por eso lo pego con la silicona. Pero pega perfectamente. So, with the extra strong glue, it will be very strong and much more than the silicone glue. But now she's making faster in this way. But if you have time, just use the extra strong glue, it will be perfect. ¿Y esto le corto un poquito? Gracias, Jean. Gracias. Le prego, Jean. Le cortamos un poquito para que no tenga... Right, I like it. I will make it. Y este le vuelvo a echar. Ahí. Un poquito así. Más o menos. A ningún proyecto queda igual. Siempre queda un poco diferente. Pero bueno, este me queda así. Si no, le puedo poner otro, luego otro... Otro tronquito. Y lo que sí le puse son unas florecitas que tengo... ¿Dónde las tengo? ¿Dónde las he dejado? We're going to use... Flores... Aquí. Sí, más de una florecita de estas que tenía aquí. Lo que hice fue cortarle un poquito. Ah, de acuerdo. Entera no, porque es muy grande. Y lo que hice fue cortarle así, que son las mismas que luego he utilizado aquí también. ¿Dónde? Ah, sí. Aquí, en el lombón. Sí, sí, sí. Es un plástico, sí. Sí, es como un plástico nevado o una cosa así. Y me hizo gracia. Perfecto. Y entonces lo que hice fue, en vez de hacerlas enteras, que es más complicado, porque no me van a entrar, lo que hice fue cortarlas y darle un poquito de forma. Vamos a ver. Ponerlas un poco como así. Ah, sí. Quedan como graciosas. Sí, verdad. Me gusta. Qué lindo trabajo, Milenka Núñez. Dices. Qué bien. Qué maleguero. Que os guste. Sí, sí, sí. Nos gusta mucho. Muy bien. Al final es complicado, porque trabajar a veces... La Navidad es complicada. Para mí me parece complicada. ¿Por qué es complicado, dices? Porque está muy visto y es complicado hacer cosas diferentes, es complicado... Claro, a ver. Sí, es como... O te pasas de como muy, muy cuqui o muy, como muy, muy, muy puesto. No sé cómo decirlo, cómo explicarlo. Como muy... Iba a decir ñoño, pero no tampoco. O sea, como muy rosita, muy pastelón, muy tal. O te pasas al lado todo oscuro, que es súper vintage, es súper clásico. Entonces es complicado trabajarle y que... No sé, y volvemos al punto intermedio. Pero esto es vintage, pero no es demasiado oscuro, Milenka Núñez. Eso es. Yo suelo trabajar muy oscuro, entonces no quería pasarme de oscuridad, porque si no queda demasiado. Para una Navidad no es bonito que quede tan oscuro. Sí, verdad. Y ahora lo que hago es darle los últimos toques, que sería todo el sombrado, que para mí es vital. Creo que es lo más importante. Las finiciones finales son las más importantes. Sí, para mí sí. Para mí también. Ahora, con estas y con un pincelito, lo que hago es, lo mojo un poco, aquí mismo incluso una toallita, para que me aguante un poco el agua. Lo mojo un poco con agua. Sí. Y en este caso, donde sea la maderita, lo voy a utilizar con la negra, para darle profundidad, para que sea un poco más oscuro que el marrón, porque no se me va a notar. Ah, en base a ser las sombras. Sí. No es tan exagerado. Y se nota la diferencia un poco. A ver si está un poco mojado, además. Intento dar un poco. Y por alguna zona donde, por ejemplo, se supone que la repisa daría sombra, hacia abajo. Por debajo del calcetín también. Ese es sutil. Cambia muchísimo, cambia muchísimo, qué chulo. Y le vas dando un poco de vida también, por ejemplo, al tronco, para que no quede tan igual. Debajo de los regalitos. Las sombras dan más volumen. Sí, como tiene poco. Hola, Erika. Erika, saludos desde Chile. Saludos. Saludos. Y ahora lo que hago es, con la marrón, porque sí que si le meto ahora muy negro a la zona de aquí, pues se va a quedar muy fea. Intento darle un poquito más de sombra. En la marrón. Con el mismo pincel, ¿eh? Porque tiene un poco ahí intermedio entre una cosa y otra. Pero ahora sin agua, ¿verdad? Ahora sin agua, sí. El agua lo mojo un poco al principio para que me coja un poco la tinta. Y lo que sí intento es descargarlo un poco. So, Nayar is going to use now the dye ink pen without water. So, only water a little bit at the beginning, but now without water. Y le voy dando un poquito, pues eso, en la zona de mezcla. La magia del pincel. Sí, es que se nota mucho, para mí se nota mucho dónde tiene sombras y dónde no. Lo que sí es cierto es que si se puede, teniendo tiempo, lo que pasa es que muchas veces se me olvida, es más cómodo hacerlo con la mix media glue. Porque si te pasas dándole sombra, si te queda muy oscuro, luego es complicado quitarlo. Sin embargo, con la mix media glue le puedes dar. Ah, con la mix media glue le puedes dar. Sí. Sí, eso es verdad que lo aprendí en un taller de Anthony's, que vino aquí. Sí, sí que lo aprendí de él y... Claro, yo decía yo. La mix media glue encima de todo. De todo, eso es. Yo decía yo que me estaba quedando muy oscuro y es que tenía cambiadas las tapas de las tintas. Qué raro, qué oscuro me está quedando. A ver, me voy a dar por aquí. No importa. Muy oscuro, pero bueno, la técnica se entiende, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, sí, no te preocupes. Dijo, qué raro, qué negro me está quedando. Nayara is suggesting also to put some mix media glue all over the surface. In that way, you will have a sealed surface and you can wipe away the excess of the product. So you can wipe away if it is too dark. Okay, Blanche, you're faster than me. Qué maravilla hablar inglés así. Yo os entiendo, pero hablarlo me cuesta una barbaridad. No tengo vocabulario. Y me encanta ver y oíros, pero es una asignatura pendiente que tengo yo con el inglés. Yo no hablo español, pero intento de hablar uno. No es fácil por mí. No, yo creo que no. Si no sabes español, yo creo que tampoco es tan fácil. Bueno, yo encima sé euskera, que es lo que se lleva aquí, bueno, lo que se habla bastante en el País Vasco. Y entonces cuando me hablan inglés, hago como la traducción en euskera. No sé por qué, como mi mente entiende que es un idioma diferente, y entonces como un idioma diferente que controla es el euskera, pues me hace el cambio de euskera. Es como un matiburrillo que no sé yo. La gramática española es un poco como la gramática italiana, porque hay muchos casos de los verbos que son irregulares, todo esto, que sería estudiar un poco cada día. Y algunas palabras que igual son similares, pero tampoco son iguales, ¿no? Entiendo. Que significan igual incluso cosas diferentes, a pesar de ser la misma palabra. Bueno, pues lo que hago es marcar un poquito lo que son las sombritas. Es un poquito que final, aquí es lo que cambia verdaderamente todo el proyecto. Es indispensable. Para mí sí. Y lo que hago es eso, pues eso, lo suelo meter más así, porque me gusta mucho en las zonas de aquí, me gusta mucho siempre, no sé por qué, marcar mucho las zonas finales, no sé. Es algo que me encanta y lo hago siempre en todos mis proyectos. Y luego, por dentro de la chimenea, también, pintarlo. Ah, dentro de la chimenea también. Sí, un poquito. Para que no quede tan clarita, porque se supone que aquí debería ir más oscuro. Es más, si en una chimenea fuera de verdad, casi hasta esto sería otro material, si me apuras. Entonces, con el sombradillo que le doy, prácticamente le tapo un poco el color del papel y difumino un poco como si fuera para no tener que hacer otra capa, otra cosa. Entonces, casi prácticamente no se nota. Ah, sí, verdad. Ja, ja, me gusta. Qué bello. Wow. Más palitos, más cositas, más, menos, esto un poco, otra cosa. Un fuego dibujado, si hay tiempo también, puede quedar muy chulo. Es un aspecto personal después. Eso es. Oh, es súper bonito. Y luego lo que hay que poner es, le pones luego esta, lo que suelo hacer yo es esta, trabajarla afuera, y una vez que la ha trabajado, lo que hago es luego pegarla al álbum. Ah, sí. Y antes tú pones un papel de cutón, de algodón. Eso, yo, por ejemplo, en este caso está forrado y tiene, digamos, un doble cartón. Este cartón. Ah, doble cartón. Que es, digamos, el propio álbum, luego el pelito este y luego ya lo que es la tapa. Ah, qué bello. Y les queda con más volumen. Das Lidia del calor de la Navidad. Sí. De la casa. Sí, eso es lo que me transmitía a mí. Esta colección me transmite eso, es como, no sé, me gusta mucho por eso, porque es como muy hogareña. Intenté poner el sofá o el sillón, pero el sillón me quedaba demasiado grande o demasiado pequeño con lo que tenía cortado. No sé, está por aquí. El sillón no lo utilicé. Sí, el sillón me queda demasiado grande, entonces no me quedaba bien para chimenea. También sería. Y entonces, pero bueno, también estaría muy bien. Si no alguien no lo quiere tener el pino, con cortar el sillón también queda muy bonito. Entonces tú lo cortas con un poco más de helado, un poquito más helado. Sí, con pelito. Sí. Antes no, antes cortaba muy a ras, pero es verdad que a veces depende qué figuras lo hagas, queda muy feo, porque queda muy complicado llegar a que quede justo a ras metido. Es muy difícil. Les dejo un poquito solo y suficiente. Oh, wow, perfecto. Os enseño si queréis el de Cosmos. Es muy precioso y muchas gracias por este proyecto, porque es espectacular, nos gusta. Pero no te dejamos así, porque queríamos ver también los otros proyectos de... Exacto. Este es el de Cosmos. El que estoy haciendo es una página, ¿eh? Esas maderas, dada que la silueta está corta en madera. Este es con las cestardas plateados y con el esténcil vuestro también de Cosmos, los daicas y oscureciendo y todo. Y luego esto va a ser una hoja que luego iremos montando después, por detrás está sin acabar, porque simplemente luego aquí irá un cartón, irá con pestañas y con solapitas. Y luego la segunda... Es un interior. Todavía no hemos llegado a la portada. No sé cómo haremos la portada y cómo encuadernaremos todo, pero... Y luego esta es la segunda hoja, que esta es una bombillita que a ver si puedo encenderla. No se va a ver mucho la luz, porque igual no se ve ahora con tanto foco como tengo. No, no me se ve. Pero no se ve, ¿no? Sí, sí, se ve los brillos dentro y... Ah, sí. Sí, ¿no? Después aquí tiene una bombillita que cuando se apaga realmente la luz se ve bastante bien. ¡Guau! ¡Qué bella idea! Ahí iremos. Entonces se supone que este iría así y luego a la siguiente iría así. Tengo que meter luego en la siguiente hoja, ocultaremos el mecanismo. Pero iría un poco así. Esto sería un poco lo que es el montaje del álbum. ¡Guau! Este álbum es preciosísimo. Cada página es una sorpresa. Sí, es que a mí me gusta trabajarlos así. Me gusta mucho el mix media, entonces lo que hago es trabajarlo mucho así. Como si fueran unas solapas. Esta, por ejemplo, podría ser perfectamente en el interior de un álbum, ¿eh? Le haría una solapita así puesta para que subiría y luego aquí tendría pues todo el rollo de la solapita que sube, el bolsillito, qué tal. Y también puede ser perfectamente uno adentro. ¡Guau! Brava, Nayara. ¡Qué idea! Nos gusta muchísimo. ¡Qué bien! Muchísimas gracias por todo esto, Ana. Yo espero que vamos a vernos una otra vez. ¿Lista? Espero, espero. Te cambio la cámara si quieres. Me despido. Sí, por favor que podemos decirte adiós. Sí, ahora me cambio. Ya está. Ya está. Perfecto. Y gracias por todo. A mí, a ti. Gracias por tu trabajo y todo. Y... So, all the comments are positives. ¡Qué bien! Me gustan, say good things. Ángela de Italia, muchos comentarios positivos y gracias por enseñarnos a ser maravillosas. Gracias. Gracias a vosotros por verme y por darme la oportunidad de que lo veáis, lo que hago. Vamos a ver tus vídeos en YouTube. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Gracias, Nayara. Y a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.